Mi nombre es Hélder Giovanni Falla González, me dedico a la producción, cultivo, producción de café y el proceso de café. El proceso de café es la recolección del grano en las matas, luego pasamos al beneficio, ahí es donde se da el despulpado, en donde se le quita la cáscara al grano del café, después de las pilas de fermentación lo llevamos al lavado, después del lavado ya llega acá a los lugares donde lo secamos. Ahí dentro del café podemos cultivar diferentes especies, no solo de árboles, sino también de especies que se pueden consumir. Es importante porque tiene mucho que ver en la calidad del café, desde la selección del grano, la forma en la que se fermenta y la forma en la que lo secamos también, tiene muchísimo que ver. Este es Sarchimor, es una variedad resistente a la arroya, tiene una muy buena calidad en la taza, pero este es un Sarchimor producido en la Sierra de las Minas. Lo vendemos a consumidores locales, extranjeros, personas que conocemos y amigos, estamos buscando un mercado para venderlo a mayor escala.